Una de las bondades de Facebook es que nos permite configurar un grupo para que sea destinado a la academia, un grupo académico. La principal bondad de esto radica en que podemos organizar nuestro contenido, el contenido que se publique en este grupo, de acuerdo a temas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ingresar a nuestro grupo, así es como se mira una vez que ya se creó. Si no sabes cómo crear un grupo, puedes checar nuestro video donde explicamos esto y vas a dar clic en este menú llamado más. Y una vez que des clic allí y se despliegue, seleccionas la opción editar configuración del grupo. Una vez que estás allí, vas a avanzar en este menú y vas a ver que está la parte, la opción de secciones. Te ofrece varias secciones y nosotros vamos a seleccionar unidades de aprendizaje social y daremos clic. Se va a realizar el cambio y ya te avisa aquí que tu grupo tiene un nuevo espacio de aprendizaje. Además, en esta opción donde dice tipo de grupo, también le vamos a dar cambiar y le vamos a decir que es un grupo de aprendizaje social. Y nos muestra dos opciones. Aquí en pestaña de destino dice conversación. Facebook define el orden de las publicaciones en esta pestaña o unidades. Nosotros le vamos a dar clic en unidades, explicándole que es el orden que queremos que tengan nuestras publicaciones. Al final damos clic en la parte inferior y decimos guardar. Y listo, nuestro grupo ya tiene esa configuración. ¿Qué va a pasar cuando vayamos a conversación? Cuando nosotros querramos comentar algo y realicemos una publicación, esta va a tener la opción de que le agreguemos un tema a la publicación. Y además de ello, una vez que tengamos publicado algo, vamos a tener la opción de que esa publicación la agreguemos a una unidad. Aquí está la sección de unidades y nosotros podemos crear una unidad. En este caso la unidad sería, por ejemplo, si yo estuviera dando un curso para aprender a usar Facebook. El nombre de la unidad sería Facebook 1. Y entonces aquí pondría una pequeña descripción y le pondría crear unidad. Y una vez que tenga esta unidad, yo puedo agregar contenido multimedia o generar publicaciones particularmente en esta unidad. La función principal de esto radica en que normalmente los grupos académicos, los espacios académicos, ya sea una OEA, un seminario, un diplomado, un curso, una conferencia, tienen un temario. Y este temario tiene a su vez contenido de acuerdo a cada uno de los rubros. Lo que puedes hacer aquí es programar tu temario por medio de unidades y asignarle el contenido que desees a cada una de ellas. Si realizas una transmisión en vivo y crees que esta debe ir de acuerdo a la unidad 1, entonces lo etiquetas con la unidad 1. Si quieres subir un contenido multimedia, lo puedes hacer y lo vinculas. Puedes crear un archivo, un cuestionario o incluso un evento. Y en la conversación, si pones algún post, este lo puedes vincular con tu unidad. Además de que le va a avisar a los usuarios del grupo que tú creaste una unidad con una breve descripción. Esta es una de las configuraciones para que podamos hacer un espacio académico en Facebook una vez que ya lo creamos.